Había su invento, el que te amarra, abre su posa, viene y se posa, como una deuda inválida, inválida. Acento viejo, de la palabra, el universo de lo que siento, te hace una hueca trágica, trágica. Segunda patria la noche, cerró con broche de oro el sueño aquel, puso su oscuridad en la palabra, pero así todo alumbra lo que es. Quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterios, ahora ya no hay misterios. Ahora ya el misterio se me fue, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora el misterio, ya el misterio se me fue, quise esconder mi alma, pero se me ve. Y donde vine dos, no es uno, sino tres.